Hola a todos, soy JaviFete14 y bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso, como podéis ver en pantalla, es la tercera carrera del mundial de suscriptores El gran premio de China Y bueno, a decir que esta vez salía el quinto, ¿vale? Había una cuenta, los de siempre, no los pilotos de ahí Y bueno, salía el quinto, como digo Y bueno, pues la carrera la verdad es que ha tenido una gracia curiosa, ¿vale? Mi carrera particular ha sido mala, ¿vale? Ha sido la de Malasia Fue mejor Esta ha sido mala, ¿vale? Ha sido mala Y bueno, la salida, puedo decir y orgulloso que por primera vez, creo que en toda mi vida No me han dado ni un solo golpe O sea, ha sido algo mágico, pero bueno Igualmente no ha servido nada porque mi carrera, como digo, no ha sido buena Pero bueno, todo iba más o menos normal, más o menos como siempre Hasta que ocurre algo totalmente ajeno al resto de jugadores Que no tuvo la culpa ningún jugador, por supuesto Fue un tema del juego Que bueno, pues... Me perjudicó, bueno, me perjudicó No estuve rápido porque no me di cuenta de lo que había que hacer Me arriesgué un poco y... Y nada, pues a la mierda, ¿no? La carrera, sin duda Pero bueno, como digo de la salida Bueno, pues no me dan También puse yo a mi parte porque yo no me fui al centro Esta vez me metí por la izquierda Como podéis ver, intenté adelantar a Astur Me metí por la izquierda Para evitar un poco esa zona peligrosa del centro, ¿no? Y obviamente también... Eso... Sales por la izquierda, te apartas un poco Pero también pierdes un poco de tiempo, ¿no? Sin embargo no iba mal porque estaba... Creo que llegué a estar el tercero en las... En las tres primeras curvas Pero bueno, el inicio de carrera no fue bueno No fue nada bueno porque empezaron a darme O sea, empezaron a darme... ¿Qué digo? Empezaron a darme Sino porque no supe... O sea, no lo hice bien, va Así de claro Hay veces que las carreras te salen bien Y la de Malasia, como digo Sin llegar más lejos la de Malasia me salió mejor Además creo que me pasé frenada en la cuarta curva Si no recuerdo mal Y eso no ayudó porque ya estaba el 6 Y bueno, me estabilicé más o menos en esas posiciones, ¿no? El 6, el 7, tal Pero no iba a ser suficiente Porque además es que como digo Estaba haciendo una primera vuelta malísima Pasaba en varias curvas No terminaba yo de adaptarme Pero como digo, ¿no? Esa posición más o menos estable El 6, el 7, estuve por ahí Pero bueno, como digo Hasta que llega un momento En el que todo se va a la mierda, ¿vale? Que bueno, vais a ver cuál es el momento Porque la circunstancia, la verdad, es que es muy curiosa Podéis ver que la gente Bueno, aquí la gente Sin duda no... Estaba todo el mundo ahí dándose de hostias El Williams que se va Mi compañero, tal Bueno Parecía que volvía a meterme un poco a la carrera Porque casi estabais luchando con mi compañero y tal Luchando con la cuarta posición El tercero estaba muy cerca Una batalla aquí en la recta de meta Me paso de frenar en la recta Y bueno, ¿por qué me paso? Pues porque estoy acostumbrado a que si freno antes me den ¿Vale? Ya es como un acto de reflejo Si freno un poco antes me dan Y a lo mejor no me hubiesen dado esta vez Pero por experiencia propia Digo, mira, freno más tarde Prefiero frenar más tarde Y pasarme un pelín A que frenen más temprano Y me den y me vaya a tomar por culo Que es lo que ocurre siempre Pero bueno Me pase un poco Y ya Me descolgo del tirón Porque ya Me quedé un poco ahí separado Del Madlaren de mi compañero Pero bueno Estaba quinto No es una posición demasiado mala Una quinta posición Pero bueno Ahora vais a ver Realmente me voy a saltar Lo que no sirve de nada Y voy a ir directamente A lo que es lo gracioso ¿No? Porque además en la parada No sé qué coño pasó Pero me pasé de frenada Y o sea Me fui en una curva Empezó a pasarme gente En fin Por culpa de la... Pero bueno El caso es que Ha sido una carrera loca Sin duda Y bueno Como digo Estaba el quinto Ya pasaré directamente A otra parte de la carrera Porque La carrera se puso interesante Después de la parada ¿Vale? Que ya no sé Si lo habré puesto O yo que sé qué O sea Durante la parada Obviamente me adelantaron algunos Como es normal ¿No? Salí pues No sé Creo que salí el 9 por ahí En la parada No He perdido bastantes posiciones Me puse el 9 Y... Y nada Adelante Como digo Tenía Astur Pero Pero bueno La carrera no iba demasiado mal Porque como digo Había estado el quinto y tal De hecho Cuando entré en boxes No sé en qué posición estaba No lo recuerdo sinceramente Es que no lo estoy viendo Al mismo tiempo Pero creo que cuando entré en boxes Estaba por ahí El cuarto o el tercero Es el caso Como digo Pero Como digo Lo interesante realmente De esta carrera No es Max Sino que O sea No es lo que vais a ver ahora Que es lo que le dio Ese puntito A la carrera De estar interesante Que es a partir de la vuelta 8 o 9 Por ahí Porque bueno Ya lo estaréis viendo Empieza a llover Empieza a llover Como digo Y sin duda Bueno Esto le da una gracia extra A la carrera Porque estas cosas Realmente Están mucho más guay Cuando juegas con gente de verdad ¿Por qué? Porque aquí ya la gente Coge su propia estrategia La gente decide Si quiere entrar Si arriesga A poner neumáticos de lluvia Cuando juegas contra la máquina La máquina Todo el mundo hace lo mismo Y ahí no hay ni interés Ni mierdas Así que embargo Contra gente De verdad Gente real Aparte de que la gente Falla en lluvia Porque claro Es un hecho Todo el mundo falla en lluvia Aparte ya es que Bueno El hecho de Quiero entrar O sea Entro o no entro Todo el mundo está Un poco dudando A ver que hace Joder Como digo Bueno Para los que sepan Mi duda era Empezar a llover Me mantuve un par de vueltas más Con los neumáticos Duros Me mantuve un par de vueltas más Porque bueno Yo creía que Que podía Y realmente si Llegué más o menos bien A la parada O sea Digo Hay que poner intermedio ya Y de hecho puse intermedio Porque claro Era obvio Tenía que ponerlo Porque estaba lloviendo Pero bueno Yo creo que La primera entrada Que fue Esta no la hice demasiado No fui listo Vale Hay que decirlo todo Porque Cuando la pista estaba mojada Me pasé frenada Un pelín Y como podéis ver Estaba ya al 8 Fue culpa mía Vale No calcule bien el agua Y nada Me pasé de curva Y me adelantaron Ahí no sé cuántos han sido Pero Una pasada tremenda No El caso es que bueno No calcule bien Y bueno Pues los errores se pagan Más en lluvia todavía Porque claro Realmente No fallé casi nada Con el neumático De seco En la lluvia Supe manejarlo bastante bien Pero en una curva Me pasé Y me adelantaron No sé que me pasó realmente Es más No sé si soy capaz de decir O sea No sé si fue realmente Por el agua Porque Podéis notar que ahora mismo La pista no estaba muy Muy mojada todavía Creo que fue un error mío Y punto No hay que echarle la culpa A la lluvia Me pasé de curva En una O sea de frenada En una curva Y me adelantaron Esos dos o tres Pero Pero como digo No sé No fue culpa No fue culpa de la lluvia Porque la lluvia Realmente aún no estaba Mojando la pista Yo creo que a partir De la vuelta 10 Ya así se nota Y Pero tampoco tanto Porque vais a ver Que la vuelta 10 No la hice mal ¿Vale? Realmente no No fui agobiado Se veía que la pista Estaba mojada Pero no fui mal No fui muy agobiado El problema es cuando Ya después pongo Los intermedios Porque ahí ya Si que hay un error Fatal Que no me di cuenta Porque El cambio de neumáticos Aquí si lo hice bien ¿Vale? De blanco O sea de secos a De secos a intermedios Lo hice yo creo que En un momento bueno Una vuelta arriba Una vuelta abajo Está bien Pero bueno Donde si que la cagué Fue en el cambio De intermedios A lluvia extrema Ahí ya fue una cagada Tremenda Y Y nada La cagué Así de claro Porque creo que estaba al 6 Si no recuerdo mal Después de que todo el mundo parase Y tal Yo estaba al 6 Y bueno Esa posición Que había perdido Por la pasada de frenada Que me adelantó Como digo No se si fueron 2 o 1 Me adelantaron Me estaba al 6 Y bueno Estaba mal Una sexta posición Pero que pasa Bueno pues como digo La cagué un poco en la parada La cagué básicamente Porque No decidí bien El momento en el que había que entrar Que ya podéis ver Vais a ver Como en los intermedios Hago una pifia tremenda Porque ya no había manera Y de hecho La última vuelta Con los neumáticos Secos también lo pasé bastante mal En el final de vuelta Sobre todo Lo pasé bastante mal Porque ya la pista estaba bastante mojada Sin embargo El sector 1 y el sector 2 No los hice especialmente mal Con los neumáticos de seco Pero el tercer sector Fue una locura Porque Porque ahí ya la pista estaba muy mojada Y yo iba con neumáticos de seco Y tal No había No tenía atracción No todavía perdí mucho ahí Pero bueno Como digo Donde más perdí no fue O sea Donde más tiempo perdí no fue Precisamente en esta vuelta Con los neumáticos de seco Sino En la vuelta con los intermedios Antes de cambiar A los de lluvia extrema ¿Por qué? Bueno como digo No supe hacerlo bien Entré más tarde De lo que había que entrar Y una vuelta Me mató Claramente Porque ya no La vuelta con los intermedios Fue lamentable Vais a poder verlo ahora Como digo No sé si el problema fue Es que realmente Yo no esperaba que el ingeniero Me lo dijera Porque el ingeniero Realmente no me dijo nada Pero yo dije Bueno pues ahora que entrar La última vuelta Con los intermedios Es que realmente No podías O sea Faltaba una vuelta Si si faltaba una vuelta Pero No puse lluvia extrema Y fue un error fatal O sea Porque en estas condiciones No se puede conducir Y yo no puse Los de lluvia extrema No sé si alguien Me ha entendido bien o mal Yo no entré en boxes Lo aclaro ahora Si no Yo no entré en boxes Para poner lluvia extrema Hay gente que sí Yo no entré Fue un error Un error tremendo Porque la última La última vuelta Lo pasé fatal En el sentido de que No tenía el control del coche Y de hecho El que venía detrás mí Yo estaba recortándole A SOT F1 Que poco a poco Le fui recortando No sé si No sé que neumático Llevaba él Pero poco a poco Le iba recortando Hasta que bueno En la última vuelta Ya dejé de recortarle Porque me empecé a fijar En que me estaba siguiendo Nuestro compañero Voltio Que no sé que coño O sea No sé que neumático Llevaba este hombre Pero me recortaba A una velocidad endiablada De hecho Llegamos al tercer sector Y creo que él Está O sea Creo que estábamos todavía A No sé A A A lo mejor estaba A dos segundos O una cosa así Pero el caso es que Me recortó Y además yo sabía De la gravedad del problema Porque realmente Si me estaba recortando Por cualquier razón En la recta larga O sea En la recta de atrás Esa frenada tan fuerte Que tiene el Gran Premio China Ahí me va a recortar todavía más Porque esa es la frenada más fuerte Y si lleva neumáticos mejores Pues ahí sí me puede recortar ¿Veis cómo se me acercó Muchísimo En cosas de tres curvas Yo conduciendo como podía Con los intermedios Que me iba Me estaba pegando con el coche Literalmente Porque es que no No sé O sea Es que trompeaba Y nada El nota Se me acercó muchísimo A la recta Y no sé Qué neumático llevaba Pero desde luego Me metió un pasote tremendo Y nada Pues ahí Efectivamente Llevaba neumáticos De lluvia extrema ¿Vale? Por eso me recortó tanto Llevaba neumáticos De lluvia extrema Entonces claro La ventaja La ventaja con lluvia extrema Era Gigantesca Porque además Vamos a ver Como el Ferrari Que tenía delante Lo pasaba bastante mal Y de hecho No sé quién queda delante Pero Cuidado en la recta de meta Creo que pasó el voltio Creo que pasó No estoy seguro Pero lo que estoy diciendo La última vuelta realmente Porque a lo mejor La vuelta 13 No tanto Pero la 14 Fue lamentable Para mis neumáticos ¿Vale? Porque Quedé realmente mal Y nada Como digo Ya os voy a ir dejando por aquí Dentro de poco La clasificación En cuanto termine El gameplay La clasificación De pilotos y constructores No ha sido una buena carrera Para mí Como digo Esa salida de pista En la vuelta No sé qué vuelta era Pero Me andó a la sexta O séptima posición Después el mal momento Para entrar en boxes También Me perjudicó Obviamente son fallos todos míos Está claro Que son fallos míos Y nada También decir que hubo Un poco de pique por ahí ¿Vale? Digno de decirlo Hubo piques ¿Vale? Esto hay que decirlo Piques De algunos pilotos Como Bueno no voy a decir Los nombres aquí Porque no No es plan de decir los nombres Pero Hubo piques entre Algunos que otros Y bueno Yo creo que Estamos por encima de esto Es un maldito juego Yo al menos así lo veo Vamos yo Yo no sé cómo va la gente A las carreras Yo no sé si entrenan Yo desde luego No entreno Si os crees que me pongo Si os crees que me pongo 5 horas antes A jugar como un loco En el circuito En el que toca Para nada Yo este campeonato Sinceramente No lo tomo como algo serio Yo no sé si la gente Va con ganas de algo Yo desde luego no ¿Vale? Porque para mí realmente Este no es un campeonato importante O sea No le estoy quitando mérito A mi propio campeonato Pero no sé Es un campeonato Y de suscriptores Y ya está Yo solo El único fin que tiene Es que participéis todos Para mí como digo Yo no voy enchufado O sea Yo quiero ganar y tal Pero no voy No voy O sea Como digo No me pongo a entrenar antes La verdad Porque hay gente que sí lo hace Porque me lo pusieron por Twitter Y me dijeron ¿Podrías poner Pilotos sustitutos Por si acaso Para tener a alguien preparado? O sea Por si alguien falla Tener a alguien listo Que haya estado entrenándose Para el circuito Me sorprendió Porque es que Yo la verdad es que no me entreno No sé si el resto se entrena Personalmente creo que No sé Tampoco lo veo tan O sea Os voy a decir Por qué no me entreno Yo no me entreno Porque lo veo demasiado O sea Es un campeonato De un juego Que ni te llevas nada Ni nada No sé Si tuviera alguna motivación Que me O sea Que me llevara a entrenar Pues entrenaría Pero tío No sé Un juego No Yo Como digo No sé No sé Como digo Que lograréis el resto Yo de luego Como digo No Pero bueno Bueno pues nada Como digo Hasta aquí ha llegado el vídeo Nada Espero que hayas gustado el gameplay La clasificación de fondo Habrá estado Hasta una carrera interesante Y en cuanto a la siguiente Porque este vídeo No sé cuándo lo subiré Pero ya por Twitter he puesto Hace un par de días Que O sea que Que la siguiente carrera ¿Vale? De De este mundial Es este domingo ¿Vale? El domingo El domingo 29 De junio A las 5 de la tarde ¿Vale? Este domingo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Como digo Y ya Espero veros en el siguiente Y nada Como digo Si os ha gustado Like Si os queréis suscribir Y nada Nos vemos en el próximo gameplay Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!